No y sí, pero al final cuando un equipo gana esta categoría es porque al final hace muchas cosas bien. Creo que nosotros al final hemos llegado al peso del partido, que cuando nos ha tocado defender hemos sido capaces de dificultar que ellos progresaran, pero ahí tiene una ocasión en el minuto 10 de un barullo que hay en el área, el resto lo hemos defendido bien, y que luego al final el primer gol que nos lleva a ir por detrás el marcador al descanso, que es única y exclusivamente responsabilidad mía, porque yo le bajo la altura de esa situación a cámara, teníamos pautado para los últimos 5 minutos jugar casi siempre directo, y yo he adoptado porque el equipo jugará en corto, les he llevado a asumir ese riesgo, que al final también es el perfil del juego que queremos tener, pero no era el momento, por lo que al final mini punto negativo para mí, y en el resto el equipo ha competido muy bien, incluso hoy creo que hemos sido más merecedores de sacar los 3 puntos, incluso la semana pasada contra el Melilla en casa, entonces muchas cosas muy buenas y en ese intento intentar aislar un poco el proceso de resultado, orgullosos los jugadores de la segunda parte que hemos jugado, de la capacidad de insistir siempre, de seguir creando, hemos tenido ocasiones claras, Zarco ha estado espectacular, al final creo que ha sido el quien ha salvado al Guada, hemos tenido ocasiones muy claras, y ha hecho grandes intervenciones, y bueno ya te digo que, si esto son mini puntos todo, bueno te digo que creo que el empate tendería más hacia, o sea el partido hacia un empate que hacia una victoria incluso de cualquiera de los dos equipos, creo que lo más justo hubiera sido un empate y esos mini puntos, pues creo que hemos hecho algo más nosotros, pero claro, al final esto es fútbol y va de meter goles. ¿Qué buscabas con esos cambios en la segunda parte y ya evidentemente condicionado por el resultado? Sí, bueno los dos tribunales al final iban un poco más a nivel de condicional, Nau llevó un poco más tarde en pretemporada y nos ha dado 60 minutos de calidad, y lo mismo con Cambra que venía con algo menos de ritmo competitivo, o sea que han sido más posición por posición, luego sí que es verdad que meter Álvaro Sánchez, pues la intención era poder cargar un poco más el área con dos puntas, y cuando nos metió a Bamba pues bueno, pues dar un poquito más de llegada en aquella banda, en el lateral, asumir un poquito más de riesgo, con menos gente ya en zona de creación, e intentar pues aparecer con más gente, así que bueno, con eso buscábamos, nos hemos acercado, hemos estado viviendo en campo rival, hemos generado ocasiones de peligro, y bueno, pues nos ha faltado simplemente meterla, y en este caso Urbada pues luego ha matado el partido. ¿Se te ven contenta a pesar de la deboca, otros días cuando el equipo ha ganado, no se te han notado, se te han notado como más jugado? No, es que en verdad es una de las cosas que creo que también intento como entrenador, y es aislarme un poco del resultado, que es verdad que muchas veces de cara a la galería, cuando ganas pareces bueno y cuando pierdes pareces malo, y no es así, hay muchos pequeños detalles, el otro día por ejemplo a mí el equipo no me gustó, y lo hemos hablado esta semana, sin embargo hoy el equipo ha hecho muchas más cosas bien que la semana pasada, y hemos perdido, al final esta es la categoría, es difícil de entender, porque incluso haciendo muchas cosas bien a veces tú generas seis ocasiones de peligro como hoy, y no haces un gol, y ellos te hacen un gol en una situación que es tuya, que es un error, que como ya he dicho, es responsabilidad única y exclusivamente mía, y acabas perdiendo el partido, porque en esta categoría tan igualada, incluso cuando ya uno se pone por delante luego hay muchos aspectos emocionales, pero aún así creo que hemos sido capaces de gestionar muy bien la segunda parte, que en ningún momento ellos no se han generado nada, hasta el gol, que ya nos habíamos puesto a mano farrando en punta, o sea que estábamos como defiendo una línea casi de 2-3, por lo tanto bueno, pues era un riesgo que debíamos asumir, que yo prefiero perder 2-0, a quedarme con la sensación de que hubiéramos, o de dar ese pasito más, ¿no?, para arriesgar, pero es verdad, es que a mí el equipo hoy me ha gustado, a mí el equipo hoy me ha gustado, con balón hemos encontrado los espacios, hemos llegado donde queríamos, constantemente hemos llegado, hemos tenido fluidez con balón, hemos generado ocasiones de peligro, y sin balón es que al final ellos han tenido muy pocas, y han sido más errores nuestros que situaciones de mérito de ellos, entonces por eso hoy estoy contento, estoy más contento que el otro día, independientemente del resultado, y además también estoy contento porque en esta categoría tan igualada, tan importante es saber ganar como saber perder, y bueno, evidentemente me hubiera gustado perder mucho más lejos en el tiempo, pero ha tocado hoy, y también es una buena manera de ver cómo el equipo va a gestionar esa derrota, porque al final esta es la categoría, hay que saber entender momentos en los que vas por detrás, partidos en los que pierdes, y bueno, me parece también incluso un aprendizaje más, para ver cómo el equipo aprende y gestiona una derrota. Entonces por tus palabras, me imagino que piensas que no te has equivocado, el planteamiento te ha ido también por lo que hablamos la semana pasada, de que el juego se te echó mucho en cara, que no jugabas en ataque, esta semana siempre lo has hecho, o sea que no te arrepientes del planteamiento que ha habido hoy, ¿no? Ah, pero que dices que la semana pasada se machacó eso. Hombre, un poco, si dijeron que te faltó ataque en el partido, y que aunque si hubiese ganado como que no se quedó con la sensación esa tan llena de una buena diferencia. Bueno, o sea, no lo había escuchado eso, pero bueno, al final entiendo que es top fútbol y es, al final, cualquiera puede opinar y es respetable totalmente, nosotros en la semana pasada queríamos atacar. Otra cosa es que no hicimos las cosas bien y al final te puede parecer que, bueno, pues oye, que al final no generas tantas ocasiones, por ver a que la semana pasada la intención era tener mucho más el balón, no lo tuvimos, porque nosotros nos equivocamos en cosas, que sin embargo hoy sí que hemos sido capaces de gestionar y de hacer muy bien, y luego a nivel defensivo, pues tenemos claro que somos un equipo como hemos sido hoy, un equipo competitivo, agresivo, que cuando le toca defender, pues tiene que aprender a defender y lo hacemos muy bien. Al final hoy la cantidad de ocasiones de peligro, quiero decir, en fase defensiva, nuestra, ofensiva, el ataque posicional de ellos, ha sido cero. Entonces, en ese sentido, ya te digo que el equipo hoy me ha gustado, hemos dado un pasito más y eso es donde tenemos que intentarlos, aislar un ruido resultado y focalizarnos un poquito más en los procesos. Vale, Sabi, yo te quiero decir, yo creo que es la primera vez que está la vez que está la pierda en el periodo, porque por lo menos el año pasado podamos volver a seguir, entonces que ganamos, ¿crees que es un buen apurio o un buen apurio? Bueno, no creo en esas cosas, o sea que al final puedes ganar días, perder otros días, o sea que al final hoy hemos perdido, pero no creo en esos aspectos, al final no creo en eso. Al final hoy tocaba perder y como podíamos haber perdido la semana pasada o hoy podíamos haber ganado perfectamente, o sea que no, no creo en eso. ¿Y cuál crees que ha sido el acierto en el deporte para hoy? Bueno, yo creo que ha habido más, al final miro, el primer gol, o sea, creo que ha tenido más que ver con el hecho de aprovechar una situación que ha sido un error nuestro y en este caso, pues luego creo que ha habido, como ya te he dicho, pues una, bueno, unas acciones individuales muy buenas de Mador, la verdad, es un partidazo y eso les ha salvado, al final, en días, pues te digo que al final hay días que generas seis, siete ocasiones de peligro como hoy y te vas con cero goles a favor y sin embargo el equipo, pues ha estado muy bien y ha generado muchas ocasiones y ha dominado al rival y el otro día, pues generas menos en esa línea, no porque no quisiéramos alejar, sino porque no se hicieron cosas bien, las hemos ajustado esta semana y hoy las hemos podido comprobar. Pues creo que ha tenido más que ver, que ellos al final, como ya ha dicho Andrés, o sea, que el partido ha sido igualadísimo, como la grama de los partidos de esta categoría y ellos al final, pues han aprovechado esos errores nuestros, ¿no? Segundo, bueno, al final es una situación, ya estamos volcados y, bueno, pues luego han sido capaces de tener un portero hoy que, bueno, pues les ha salvado. No, tenías dos puntos más llenando a la palabra. Una es que el C por primera contra el Tenerife B, hoy el Díaz que se acaba contra el Tenerife B, el Chacabel ha perdido contra el Guadalajara, ¿cómo ves la liga? Nada, pues eso, al final la liga, eso es lo que hablábamos, pues te digo que hoy el partido o igualadísimo, partido super igualado, que son mini detalles, y al final ahí es donde está la clave, ¿no? En esos pequeños detallitos, pues al final son los que te acaban decantando la balanza a tu favor o en contra, y pues se digo, es que al final tú puedes venir de haber ganado dos rivales que otro ha perdido con ellos y de repente ocurre todo lo contrario, o sea, esta es la preciosidad de esta liga, que ya digo que no hay nombres como tal, es que cualquier equipo puede ganar cualquier equipo y al final, pues por eso tiene una exigencia bestial, es una auténtica pasada competir. Y yo por último te quería decir que siempre, por lo menos lo que tenemos visto en Tarabela, que es muy buena, las sorpresiones, o sea, ánimo, siempre estabas feliz, etcétera, y te he visto un poquito enfadado con el liga, que te has ido un poco, te has encantado, ¿eh? ¿Has hablado con él? No, 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 no estaba enfadado, o sea, al final simplemente lo que pasa que a veces a los árbitros les cuesta hablar con nosotros y yo no tengo ningún problema, pero al final creo que estamos todos para dialogar y simplemente pues le hablo con él un par de cosas que le estaba transmitiendo que al final ellos estaban perdiendo tiempo sin más. Deberían intentar penalizar un poco porque al final se tiende a favorecer a quien no quiere jugar. Y luego en ese minuto cuando llevamos 2-0, simplemente le decían avisad al portero, por lo menos, o sacarle una tarjeta amarilla. O sea, que realmente se vea que hay una predisposición por parte del árbitro para penalizar que un equipo en un momento dado no quiera jugar, que es lógico, que nosotros lo haríamos también. Y yo en ese momento no diría nada si a mi portero le sacan amarilla. O sea, si jugamos con eso, entonces creo que siempre, y no es culpa de los árbitros, es un tema de las reglas del juego, que al final los 6 segundos del portero, si no lo pitan nunca. Entonces hay reglas que incluso nunca se llegan a pitar y eso lo comprendemos todos, pero cuando el portero ha tardado 5 veces, casi 25 segundos en sacar, pues creo que el árbitro lo que tiene que intentar es, por lo menos, que no suframos los que queremos en ese momento ir a por el partido, entonces penalizarlo, sacarle una tarjeta amarilla y era lo único que le quería decir. Así que en el tema de los árbitros nunca me voy a meter porque entiendo que ellos siempre quieren hacerlo de la mejor manera posible, por eso digo que no es un tema suyo, es un tema de arreglamento muchas veces, que dificulta porque da mucha interpretación y yo lo único de eso, que no me gusta que no se penalice a quien no quiere jugar, porque siempre sale ganando el que no quiere jugar, siempre. Entonces, el día que los árbitros penalizan eso, que saquen una amarilla a un portero, que en un momento de apulsen a un portero con una segunda amarilla porque lleva 7 acciones tardando 30 segundos, pues ya verás como en los próximos partidos el portero no tarda y se cumplen esas pautas y al final, de alguna manera, bueno, los penalizas, el que uno no quiera jugar, que es lógico, o sea, al final el jugador lo ha hecho perfecto y encima si el árbitro no te dice nada, yo hubiera seguido tardando 70 acciones más. Entonces, ya te digo, han sido pequeños detalles y con el árbitro ha sido bien, hemos hablado ahí y ya está. O sea, que a mí me encanta dialogar con ellos, creo en que al final todos ellos quieren hacerlo genial, o sea, al final ellos están siendo valorados por un informador y al final lo quieren hacer genial, o sea, que en ese sentido creo que han hecho una buena dirección, al minipuntas había acciones que me parece un poco, pero no, o sea, para nada ha tenido que ver con el resultado, el resultado tiene que ver con cosas nuestras, de no materializar las ocasiones que hoy hemos tenido y de haber cometido ese pequeño error que, bueno, nos ha penalizado un poquito, pero ya te digo, al final la clave es ser estables y ni en la victoria sentir, ni ahora, o sea, no ayer u hoy antes del partido éramos un equipazo, ni ahora somos un equipo, somos un equipo que sigue construyéndose, que sigue creciendo y que al final hay que vivir muchas, bueno, muchas experiencias y hay que ir creciendo desde las experiencias, también desde la derrota, al final los equipos también crecen desde la derrota y bueno, pues como hacemos con las semanas, sacaremos el jugo máximo a todo lo que ha ocurrido hoy, qué cosas tenemos que seguir haciendo igual, qué cosas tenemos que intentar cambiar y ajustar y la semana que viene a ser un poquito mejores.